Les voy a contar un dato que tal vez no sabían del trolebus elevado Si se dan cuenta, esta parte de la terminal, justo donde está la línea de vida, que es la amarilla, está en triángulo Esto para que desde este punto podemos observar cuando viene la unidad Esto evita que la gente se esté asomando y evitar un accidente Y si no se alcanza a ver el triángulo que les decía, es el siguiente Y bueno, cuéntenme si ustedes conocían este dato y si este sistema de transporte les cubre alguna necesidad Nos vemos, hasta la próxima